Banda MS y Edén Muñoz se despiden de Nuevo León después de un fin de semana de agotar taquitos. Este fin de semana se lo llevaron el nuevo solista Edén Muñoz y la banda MS en la ciudad de Monterrey, pues después de agotar tres días sus boletos se despidieron con el mejor sabor de huevo. El intérprete de Chale encantó al público de Nuevo León con canciones de varios artistas de regional mexicano a tono de ruleta, canciones de Juan Gabriel, Joan Sebastián y por supuesto de su autoría fueron las favoritas y las más coreadas. Anda MS no se quedó atrás y comenzó su show tirando la casa por la ventana, Mi Razón de Ser, El Color de Tus Ojos y La Casita fueron las favoritas de los asistentes, así como el repertorio de canciones y covers que la agrupación interpretó la noche del 12 de junio en la Arena Monterrey. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, regálanos un like y síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Denise Wendland para Grupo Medios Opsom.